Le agradezco enormemente a la doctora Mari Pavel Castillo, es la jueza del juzgado de garantías número uno de La Matanza y ella firmó la orden de allanamiento en el domicilio de Matías Firpo, el socio de River, que está sospechado de haber agredido con proyectiles al micro de Boca. Doctora, soy Ari Paluch, buen día, gracias por atenderme. Buen día, ¿qué tal? Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Porque lógicamente una jueza no avala un allanamiento porque sí, ¿con qué se había encontrado usted que lógicamente hacía más que necesario el allanamiento? El tema es, Ari, que yo no es que firme la orden de allanamiento. Yo lo único que hago como juez de provincia es cumplir con la ley 2272 que legisla sobre el tema de... En realidad la orden fue dada en capital, en Cava. Claro, pero o sea que usted en ese caso... Yo lo que hago, digamos que hacemos los jueces de las distintas provincias... Hay una ley que les dice, como te digo, la 2272, que yo debo analizar la legalidad de la petición. Y la petición era legal, por eso le preguntaba con qué se encontró usted, porque a lo mejor también le piden allanar otra cosa y usted no avala. La legalidad viene en razón de lo que viene estipulado en la ley, que sea petición entre jueces, es jurisdiccional, o sea que de juez a juez se pide que la orden esté de acuerdo a la ley que rige el juzgado donde manda la orden, ¿no? Bueno, eso es lo único que hice. En realidad yo no ordené el allanamiento. Yo lo que hice fue avalar la petición porque estaba dentro de la formalidad que establece esta ley. Claro, si no se hubiera cumplido con la formalidad, usted no hubiera firmado. Claro, yo como cualquier juez de la provincia, bueno, esta ley es de todo el territorio nacional. Correcto. ¿Usted sobre el tema Firpo entonces se limitó a esto o hay algo más que lo pueda decir? No, solamente a eso. No puedo decir porque yo no es mi causa, no es un caso de mi juzgado. Lo único que hice fue avalar la petición en la sesión a la ley, digamos, estaba dentro de las formalidades. Y desde que usted firmó hasta que se concretó el allanamiento, ¿cuánto tiempo pasó? Creo que hubo como tres horas. Ah. Rápidamente, porque esto entró ayer al juzgado durante la mañana, después entró, perdón, a la fiscalía general, porque esto tiene también un procedimiento, entra por fiscalía general, se deriva el exhoro al fiscal de turno para que pida su vista, digamos, si hay oposición o no por parte del Ministerio Público de la zona, digamos, de la departamental. No hubo oposición por el Ministerio Público, se cumplía con la legalidad y, bueno, yo lo ordené como venía pedido. Y si era un caso... Tiempo de tres horas, digamos. Claro, aproximadamente, me queda claro. Si fuere un caso que fuera de su competencia, olvídese del caso Firpo. Si, por ejemplo, quien le habla estuviera acusado de haber tirado un proyectil contra un vehículo, como sucedió días pasados, ¿podría aplicarse la tentativa de homicidio o esto es un disparate? Y habría que ver el caso particular. La verdad que en este momento, así como usted me lo plantea, no le puedo decir que se puede aplicar o no se puede aplicar. Ajá. Está muy bien. Pero si una persona arroja un proyectil voluminoso con tal un micro y pone en peligro la salud de una persona, ¿se puede aplicar o esto suena exagerado? No, podría ser. Podría ser. Como le digo, habría que ver el hecho particular y, por supuesto, todo depende del Ministerio Público porque son los que se insta la acción. Correcto. Yo le agradezco entonces por estos segundos de conversación. Doctora Castillo, muy amable, ¿eh? No, a vos. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Mari Mabel Castillo, jueza del...